Nací en Costa Rica y soy original de Bluefield Nicaragua. Siempre me ha encantado todo lo que es arte. Soy pintor, cantante y diseñador gráfico. Cuando tenía 9 años, uno de mis días me compró mi primera guitarra y desde ese entonces siempre me dediqué a la música. Nunca fui a una escuela de arte. Todo lo que he aprendido ha sido de manera autodidacta. Mi madre siempre me decía que voy a ser un gran artista algún día y eso me motivaba a seguir adelante. Desde los 13 años me metí en un grupo de pintores llamados Morales Racks con el artista Michael Hammond y nuestro enfoque ha sido para ayudar a los jóvenes en diversos lugares para salir de sus vicios y de drogas. También formé un grupo llamado Los Operating Singers en el año 2011. Cantábamos música gospel en acapella y entrené a otro grupo femenino llamadas Las Cinco Melodías Todas esas experiencias me motivan a seguir adelante en el mundo artístico. Y lo que he aprendido en la música es tener mucha paciencia, algo que nunca tuve. Y lo que aprendí del dibujo y pintura es que en esta vida cometemos errores para mejorar la calidad de vida que queremos vivir.